En nombre de la Comisión Directiva de Técnico de Estudiantes, primero agradecer a FAUTE por venir un día viernes a esta hora. Agradecer a Juan Gatti, en nombre de la Concepción de la Barriga, a Mario César Paternó, Presidente de la Liga de Fútbol. Bueno, el motivo de la presente conferencia es la realización de un partido de fútbol entre la reserva de los equipos Woska Juniors y River de Capital Federal. Este encuentro se va a realizar en relación al club el día 22 de marzo a las 20.15 horas. Bueno, como verano es un evento muy importante no solamente para el club, sino para toda la ciudad de la Barriga, lo que requiere un esfuerzo y una inversión muy grande, así que de parte del club les pedimos que nos acompañen, que es un evento que por primera vez se hace acá, y bueno, invitamos a toda la gente de la localidad y de la ciudad de Vecina a que estén presente. Bueno, yo voy a pasar.